Bien, continuamos entonces, gracias Ricardo, de nuevo con Leonardo Ramírez. Leonardo Ramírez es presidente del Colegio Colombiano de Bibliotecología ASCOLBI. Yo supe que tenía algunos problemas de conexión, no sé si lo tenemos conectado. Sí, aquí está conectado. Así que, Leo, muchas gracias por estar. Quiero agradecer muy especialmente a Leonardo por acoger rápidamente esta iniciativa y por los cambios significativos y bonitos que estamos viendo en el Colegio Colombiano. Adelante, Leo. No, pues muchas gracias, Santiago, y no, pues para nada. Las gracias realmente son para todas las personas que están colaborando en la asociación, no soy solo yo, así que las gracias son para ellos. Bueno, entonces, espero que me escuchen bien. Les voy a tratar de responder un poco como desde el panorama que he estado viendo, digamos, a las preguntas que nos compartió Santiago inicialmente. Yo creo que al final, este conjunto de preguntas sobre qué hacer como bibliotecarios y cómo poder extender servicios incluso a poblaciones que tienen poca conectividad, pues es un reto que al final siempre estuvo como en las discusiones, pero hasta momentos como este es cuando uno ve como la realidad de todas las situaciones, o sea, como que también las capacidades, o sea, tanto profesionales, de infraestructura o de capacidad humana que tenemos no dan abasto para situaciones tan críticas, ¿no? Entonces, inicialmente nosotros desde ASCOLBIC, desde la Asociación Nacional, lo que tuvimos en cuenta, como viendo la avalancha así como información que estábamos recibiendo a nivel personal, tiene mucho que ver con el planteamiento que hacía Ricardo hace un momento, ¿sí? Sobre los mensajes de ayuda de profesionales de la salud para ciudadanos, ¿sí? Y a la par, como una serie de mensajes como de otros profesionales, seguramente de áreas más cercanas a la nuestra, diciendo como, bueno, soy economista, soy psicólogo, no sé qué, mi profesión sirve para nada, así que si necesitan ayuda sobre consejos, no sé, para vestirse, pues aquí está. Pero realmente eso es lo que nos hace pensar, es como, ¿cómo nos estamos pensando nosotros mismos como profesionales y otros también? Y la posibilidad de cooperación, digamos, que podemos tener entre múltiples sectores o áreas del conocimiento, digamos, para poder atender unos problemas muy, como muy novedosos, ¿no? Para eso, ¿no? O algo que causa como demasiada conmoción o pasar más de dos días en casa sin hacer mucho, aparentemente, ¿no? Entonces, por lo menos, desde nuestro quehacer, lo primero que hicimos fue tratar de buscar como las fuentes como más confiables sobre entidades del Estado o la Organización Mundial de la Salud o Naciones Unidas que dieran pistas sobre las recomendaciones que deberían tener las personas para tratar de evitar contagios y contagiar a los demás. Y eso es lo que da cuenta, es como una labor que es muy cercana a lo que nosotros hacemos en las instituciones bibliotecarias, pero que se tiene que extender ya como unos entornos como que mucho más íntimos, uno como familiares, vecinos, como tratar de combatir todas esas cadenas de noticias falsas o de información que puede generar un pánico como excesivo en ciertos grupos de la población. Y, digamos, la forma en que podemos atender como esos servicios en épocas de aislamiento, básicamente, puede ir en torno a fomentar el pensamiento crítico. Yo creo que es como la labor que tenemos como profesionales y, además, digamos, como una asociación también de poder involucrarnos con otros sectores para buscar soluciones que contribuyan al bien común. Por ejemplo, yo también hago parte del Hackerspace de Bogotá. Esta tarde vamos a hacer una sesión de trabajo para tratar de elaborar como una pequeña wiki sobre información de interés y contenido relevante sobre el tema del coronavirus, del COVID-19. Entonces, esos son espacios que surgen, digamos, fuera de las bibliotecas, fuera de entornos como formales o institucionales, que son iniciativas ciudadanas, que nosotros también deberíamos empezar como a fomentar. También hace unos días, por ejemplo, he estado viendo cómo la red comunitaria trans de un barrio un poco marginado acá donde aumenta mucho la prostitución y todo eso también tenían iniciativas para poder garantizar que estas personas que viven del trabajo sexual puedan tener unos mínimos para vivir a partir de donaciones u otras ayudas que están buscando como una comunidad para generar un bienestar entre estas personas. Y ahí es como, bueno, nosotros, ¿qué estamos haciendo? También, por otra parte, yo trabajo con la Biblioteca Digital de Bogotá, que es un proyecto de Bibliorred, que es la red de bibliotecas públicas, y pues ahí hemos visto que el proyecto se lanzó en noviembre del año pasado. Pensábamos que este semestre iba a ser como un poco más calmado mientras pasaban ciertas cosas administrativas y lo demás. Y realmente lo que estamos viendo es que dentro de muy poco vamos a estar desbordados, porque casi que toda la acción bibliotecaria de la red va a transitar a través de este proyecto, que ha sido muy bueno porque en esta semana como que hemos duplicado así las consultas, la participación de las personas en la plataforma, la creación, digamos, de unas colecciones, que es una posibilidad de interacción que los ciudadanos tienen, y se han tratado de hacer o pensar muchos servicios, tenemos en función de la política que se está construyendo de lectura actualmente en Bogotá, que atraviesan la Biblioteca Digital para poder llegar también a las casas de las personas y poder generar como un acceso a la información también de calidad, a pesar de que las bibliotecas se estén cerrando. Eso, pues por supuesto, también deja una serie de limitaciones porque sabemos que no todo el mundo tiene una conexión a internet y eso es algo que, o sea, como que seguramente ya lo veíamos venir, pero no fue como tan evidente hasta que mandan a trabajar, o por lo menos mi mamá que es docente del distrito, le mandan a hacer cargar actividades para niños que seguramente en sus casas ni siquiera tienen como, bueno, como una condición mínima para un buen vivir, ¿no? Entonces es bastante complejo como todo lo que está sucediendo y creo, para ser como muy breve también y darle espacio a las demás personas, que desde lo que hacemos, o sea, como profesionales bibliotecarios o en el caso concreto de varias de las personas que estamos aquí conectadas como parte de asociaciones profesionales, es que esto también nos deja ver como problemáticas muy serias que tenemos desde lo que hacemos y cómo nos ven y nos abre como una posibilidad también como gremio para incidir en políticas públicas nacionales que favorezcan como la participación como más activa de las bibliotecas y su importancia para escenarios de este tipo, ¿no? O sea, como lo que decían ahorita, el tema de alfabetización en todo sentido, acceso a la información, el tema de derechos de autor, o sea, es lo que planteamos aquí, como que vamos a digitalizar y a dar servicios virtuales como un plan para el futuro, es como decía Gibson, ¿no? Como que el futuro ya lo tenemos hoy pero está mal distribuido y creo que eso se ve en esas iniciativas GLAM donde acá tenemos como una precariedad de recursos digitales, de acceso libre para que otras personas lo puedan consultar. También pues la articulación del Estado, la Academia y los ciudadanos, tenemos como en ese eje que les venía comentando de cómo se pueden potenciar muchas iniciativas que pueden estar al margen de las instituciones pero igual que son de interés para las instituciones y para la ciudadanía en general. Y por último, creo que es lo más importante como en estos escenarios es fortalecer el tejido social y pues el bien común, ¿no? Y eso es algo que nosotros hemos venido haciendo como muy tímidamente pero creo que es como la labor más potente que tenemos como bibliotecarios. Muchas gracias, Leo. Yo creo que la intervención siempre es enriquecedora. Nos están preguntando por esos espacios hacker a los que podrían asistir y quieren asistir algunos. No sé si es abierto el espacio hacker en el que tú estás porque creo que la iniciativa de Wiki, de crear un Wiki entendiendo que los bibliotecarios somos muy buenos en saber detectar qué información es confiable podemos compartirla un poco más. Claro, sí. De hecho, en este momento tenemos un canal de tele o sea, hay dos cosas. Desde la asociación estamos pensando en poder extender como una serie de actividades también virtuales que están relacionadas con el hacker space, que es Hackbo si lo quieren consultar es hackbo.com y creamos un grupo de trabajo que hicimos ahorita llamado Imaginario que fue como para darme gusto digamos a la próxima reunión poder decir que creamos un grupo imaginario que puede atender como a las necesidades de las personas en situaciones como este tipo pero que además busca como imaginarnos esos futuros posibles en donde como profesionales podamos digamos fortalecer ese bien común y generar como esos espacios de participación y de creación de iniciativas que busquen mejorar lo que hacemos como profesionales y pues lo que ofrecemos a la sociedad. Entonces, esta tarde si quieren conectar hay un Jitsi por ahí que creo que son esos enlaces de cortos de Jitsi como jit.si, no, slash no me acuerdo si es como Data Week si no, pues yo ahora te lo comparto Santiago Perfecto, y lo compartimos con el hashtag Bibliotecas en Casa para quienes quieran participar me parece clave Muchas gracias Leo de nuevo y Ask Colby, pues muchas gracias por el apoyo No, pues siempre disponibles Gracias Bien, continuamos Ya nos quedan tres panelistas de cierre muy interesantes antes de pasar a ellos les recordamos que estábamos programados hasta las 12 del mediodía hasta esa hora nos vamos a ir ustedes siguen dejando las preguntas muy interesantes en nuestro chat y en la página web j.mp slash bibliotecas en casa 01 es donde están las preguntas j.mp slash bibliotecas en casa 01 déjenos las preguntas ahí porque vamos a resolverlas unas en el foro mismo otras luego del foro en nuestros artículos la pregunta reiterativa es ¿qué pasa con los que no tienen internet? ¿qué pasa con los que no tienen acceso? ¿o porque no hay infraestructura? ¿o porque no tienen conocimiento? de eso vamos a hablar en un rato porque hay bibliotecas que estamos usando por ejemplo mensajes de texto SMS tradicionales para llevar a cabo servicios llamadas telefónicas como lo que está haciendo la biblioteca pública piloto del sistema de bibliotecas públicas de Medellín incluso desplazamientos y hay otra pregunta clave los libros ¿por cuánto tiempo el papel tiene activo el virus? hay estudios que soportan que está entre 1 y 3 días activo también tenemos que cuidar los bibliotecarios iniciativas para eso las vemos en un momento vamos a dar entrada a nuestro siguiente panel gracias gracias chicos Gracias por ver el video.